¡Suscríbete al canal! ¡Y me casaron! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La inyección letal de adrenalina cayó en la sangre y hasta ahorita no la puedo sacar ¿Un consejo para los jóvenes que quieren participar en el deporte? Los jóvenes es perseverancia, todo se puede, todo se puede cumplir Hay muchos equipos ahorita en busca de nuevos talentos Equipos grandes aquí en el estado y a nivel internacional Que buscan buenos pilotos, que ellos proporcionen las unidades Entonces todo se puede cumplir ¿Cuántos años de trayectoria llevas, André? Veinte años de trayectoria aquí en The Low Road Excelente, gracias Pregunta Hay cosas que nos preguntan las chicas muy frecuentemente Por ejemplo, me preguntaron ¿A qué hora sale por el pan Andrés Rufo? Aproximadamente a las seis de la tarde ¿Por dónde pasa? Por el centenario Aproximadamente a las seis de la tarde Que me gustan que gasten gotas bajitas